Música Me he dado el cuerpo al tiempo y no te olvido Tu aroma sigue vivo sobre mi piel La esperanza ha sido mi peor enemigo Me jodan que algún día vas a volver Ándale, Giancarlo Si tu soledad cada vez me cuesta más No puedo seguir si lo que tengo junto a mí Muero de amor, no es lo mismo de que tú no estás El vacío que igual no se va de mí Tú no vas, solo hay dolor Muero de amor, me haces falta poder respirar Tu ausencia es una enfermedad Sin fin, que me consume lo peor Es que no me mata Dicen que he cambiado desde que te he sido Es que antes de ti no puedo recordar Dejarte ir así como me arrepiento Le pido al cielo un día me dé otra oportunidad Y si no Tu bolso no va Cada vez me cuesta más No puedo seguir Si no te tengo Muero de amor, no te marca Muero de amor No es lo mismo ahora que tú no estás Si el vacío que igual no se va de mí En tu lugar solo hay dolor Muero de amor, me haces falta poder respirar No sé si es una enfermedad Sin fin, que me consume lo peor Es que no me mata Saludamos a la gente De la rioja que viene también, gracias Y Tucumán, mi centro La cumbia ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Muero de amor Si el vacío que dejas no se va de mí Tu lugar solo hay dolor Muero de amor No haces falta poder respirar Tu ausencia es una enfermedad Sin fin, que no conoce con pasión Lo que consume y lo peor Es que no me mata ¡Ale! ¡Ale! ¡La mano arriba! ¡La mano arriba! ¡La mano arriba! ¡Eh! 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 ¡Guau! ¡Junto a la copia! ¡Gracias! ¡Gracias Catamarca! ¡La rioja está bien presente! ¡Gracias!